Dios les bendiga, un gusto para mí estar acá, es una honra, una bendición. El día de hoy, la palabra que el Señor me ha entregado a mi corazón, a mi vida, en lo personal y también para compartir con la Iglesia, tiene mucha relación con lo que se compartió el día domingo, lo que se ha estado hablando últimamente respecto a la manera en que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar, la manera en la que Él nos enseñó para poder conversar con el Padre, para poder tener, como decía el Pastor Carlos recién, esos momentos de comunión, de intimidad con el Espíritu Santo, ese avivar el fuego, esa relación íntima y personal con el Espíritu Santo, tiene mucho, pero mucho que ver con el tiempo y la calidad de tiempo que nosotros dedicamos a pasar en la presencia del Señor. Señor, para ir avanzando, el título de la presentación o de la palabra del día de hoy, la he denominado Hay pan en la mesa del Rey. Amén, ¿cierto? Hay pan en la mesa del Rey. No es una pregunta, es una afirmación. Hay pan en la mesa del Rey. Lo que compartía nuestro Pastor Jairo el domingo pasado y lo que se ha estado enseñando en relación al Padre Nuestro, es cierto, esta oración que nuestro Señor Jesús nos dejó, lo que hemos visto hasta ahora dice, Padre Nuestro que estás en el cielo. Esa es una gran, gran declaración. De partida comenzamos diciendo, Padre Nuestro, reconocemos a Dios como nuestro Padre, como nuestro Creador, nuestro Hacedor, el que cuida de nosotros. Aquellos que tenemos la bendición de ser Padres, entendemos lo que eso significa en la responsabilidad de ser Padre. Y cuando le mencionamos a Él como nuestro Padre, reconocemos también de manera implícita en esa palabra la responsabilidad y el amor que Él tiene para con nosotros. Santificado sea tu nombre, venga tu reino. Venga tu reino. Este es un tema que a mí, en lo personal, me apasiona mucho. También el otro día se enseñaba acerca de la voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad y no la nuestra, enseñaba el Pastor hace unos días atrás, unos domingos atrás. Y lo último que enseñó fue, danos hoy nuestro pan de cada día, nuestro pan cotidiano, dice la versión, la nueva versión internacional. Jesús declara y dice, Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Nunca más volverá a tener sed. Jamás volverá a tener hambre. No sé si ustedes recuerdan o han leído alguna vez esos pasajes del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel vagaba por el desierto y el pueblo murmuraba constantemente y se quejaba muchas veces en los secretos. Y nuestro Señor revelaba a Moisés las murmuraciones del pueblo. Y le decía, mira, el pueblo murmura contra mí, el pueblo se queja. Yo los saqué de Egipto y ellos en los secretos se quejan y murmuran en mi contra. Y dicen, mejor nos hubiésemos quedado en Egipto como esclavos. Por lo menos teníamos comida hasta saciarnos. Y aquí íbamos a morir de hambre. Y lo que nuestro Señor dice en este momento, dice, Yo soy el pan de vida. Quizás el pueblo en ese momento no veía más allá de sus narices. El pueblo veía solamente lo racional. A pesar de haber visto tremendo milagro de parte de Dios, de manos de Moisés cuando se abrió el mar, ¿cierto? Pero ellos estaban tan cegados en la realidad que estaban viviendo en ese momento que no comprendían el Dios que los había rescatado y el poder que éste tenía para seguir rescatándolo una y otra y otra vez. Para salvarlos de morir, para salvarlos del hambre, para salvarlos de no perecer de sed. Y en el sentido espiritual, nuestro Señor Jesucristo también nos dice eso y declara que si nosotros vamos a Él, Él se declara a sí mismo como el pan de vida. Y tiene que ver también con el título que le he puesto a la palabra, a la predicación del día de hoy. Hay pan en la mesa del Rey. Dios dice, nuestro Señor Jesucristo dice, Yo estoy aquí, yo soy el pan. Y está disponible para todos. No dice sólo para algunos. Aquí yo quisiera que pudiéramos hacer un pequeño ejercicio y pudiéramos detenernos un momento y meditar quizás por algunos instantes en lo siguiente. Si nosotros tuviéramos en este momento la oportunidad de escribir o elaborar una lista, ya, de todas las necesidades que tenemos en el día. Nuestro pastor Jairo decía el otro día Somos personas muy ocupadas. Tenemos muchas responsabilidades, muchas cosas en las cuales ocupar nuestra mente y a veces faltan horas en el día. Y siempre estamos con necesidades, siempre estamos con algún problema, alguna necesidad que sortear. Y si nosotros elaboráramos una lista con todas aquellas necesidades y al lado de cada necesidad pudiéramos escribir aquello que se necesita para suplir aquella necesidad. ¿En qué lugar de la lista nosotros pondríamos nuestras necesidades espirituales? ¿A qué le estamos dando prioridad? decía el pastor el día domingo. ¿En dónde está nuestro corazón? ¿En dónde está nuestra mente? ¿En qué lugar de la lista nosotros pondríamos las necesidades espirituales? Recién conversábamos y veíamos como el pueblo de Israel lejos de tomar en consideración la realidad espiritual. La realidad espiritual que estaba viviendo en ese instante. Todo el mover del Espíritu Santo para poder traer un hombre que en este caso fue Moisés y todo lo que este hombre tuvo que vivir y experimentar y crecer y desarrollarse para el único propósito de rescatar al pueblo. Pero el pueblo estaba tan cegado que veía solamente lo material lo físico y no veía el contexto general de todo el mover del Espíritu Santo simplemente para rescatarlos a ellos. estaban tan cegados en sus necesidades físicas y materiales que no lograban ver que había una necesidad espiritual que ellos necesitaban suplir. y nosotros no somos diferentes y es por ello que yo me atrevo a hacer esta pregunta y me la hago también yo y decimos ¿en qué lugar nosotros ponemos el pan de vida? Ese pan que ya sabemos que es nuestro Señor Jesús ¿en qué lugar nosotros ponemos a Cristo en nuestras vidas? ¿Cuál es el lugar de preeminencia que nosotros le estamos otorgando? ¿o acaso consideramos las necesidades espirituales en una prioridad ya cayéndose de la hoja? No estoy diciendo con esto que las necesidades materiales debemos descartarlas o no debemos ocuparnos en ellas simplemente estoy diciendo que no debemos olvidar quién debe tener la preeminencia en nuestras vidas quién debe tener la prioridad si muchas veces nos desvelamos por cosas que son vanas si muchas veces tenemos problemas físicos problemas de salud a causa del estrés porque nos preocupamos porque nos preocupamos en demasía por cosas que nos quitan el sueño cosas que si Dios dijera esto así se soluciona solo búscame y yo te voy a dar la sanidad yo te voy a dar la solución a tus problemas económicos yo voy a traer la solución al problema que te está aquejando pero búscame y nosotros con nuestras propias fuerzas intentamos solucionar las cosas si tan solo nosotros le diéramos el lugar y el tiempo a Dios en nuestra lista de prioridades y tomáramos la decisión de buscar con deseo ferviente al Espíritu Santo con esa pasión con esa pasión que mencionaba recién el pasto Carlos si nos decidiéramos a buscar al Espíritu Santo con tanta hambre y con tanto deseo la presencia de Dios se manifestaría en nuestras vidas de una forma gloriosa de una forma sobrenatural al ver esa palabra pan y esto es algo muy personal que tiene que ver con nuestra pequeña hija Noemí su segundo nombre es Belén con mi esposa cuando supimos que iba a ser una niña quisimos buscar un nombre que tuviera algún significado especial para ella y que la marcara a ella para el resto de su vida y decidimos ponerle en su segundo nombre Belén que significa casa de pan y es algo que para mí tiene un significado especial yo como padre quise marcar a mi hija y bendecirla para que el lugar donde ella vaya ella pueda alimentar a otros con el pan de vida eso es lo que el señor quiere enseñarnos hoy él es el pan cuando el pastor Jairo mencionaba ese día y leía la oración del padre nuestro y decía el pan nuestro de cada día danoslo hoy danoslo hoy señor que tu presencia no falte en mi vida que tu presencia Espíritu Santo no falte en mi vida que esa llama del Espíritu nunca se apague en mí y también el pastor hablaba y esto yo lo escribí de esta manera para poder visualizarlo y comprenderlo quizás de manera más fácil y él decía lo que no se reconoce no se celebra y lo que no se celebra no se recompensa y lo que no se recompensa no permanece adereza mesa en presencia de mis angustiadores el Señor nos llena la mesa de bendiciones pero que pasa si yo decido no comer y dejo al Rey con la invitación hecha y no asisto a la invitación que él me está haciendo si Cristo me dice oye yo soy el pan de vida pero si yo conscientemente digo no quiero ese pan lo que no se reconoce no se celebra lo que no se celebra no se recompensa y lo que no se recompensa no permanece y sobre esto mismo hay una historia muy hermosa en la Biblia quizás alguno de ustedes las ha leído antes está en segunda de Samuel capítulo 9 me fui vos resumiendo un poco la historia era nieto del Rey Saúl hijo de Jonatán amigo del Rey David como todos sabemos para que el Rey David pudiera ser Rey la historia en la Biblia nos cuenta que Saúl y su descendencia tuvo que morir a causa del pecado del Rey Saúl y fue así como transcurre la historia hasta que David se convierte en Rey pero era tal el amor que el Rey David tenía para con Saúl y su descendencia que manda a preguntar dicen las escrituras y ahí yo lo resumí un poco manda a preguntar a sus siervos si es que acaso quedaba alguien con vida de la descendencia de Saúl y sus sirvientes le dicen que sí y que efectivamente quedaba un varón llamado Mefiboset en un lugar llamado Lodebar este este varón padecía una enfermedad que la llevaba consigo de forma permanente y por el resto de su vida lo que el Rey David hizo es lo mismo que nuestro Señor hace con nosotros el Señor nos sacó de un lugar llamado Lodebar donde estábamos sumidos en nuestra enfermedad en nuestro pecado donde teníamos cero posibilidad de salir por nuestras propias fuerzas y como decía el pastor Carlos de Nantes Dios pone vestiduras limpias en nosotros y pone anillos en nuestro dedo y eso fue lo que el Rey David hizo con este varón llamado Mefiboset mandó a buscar a uno de los sirvientes antiguos sirvientes del Rey Saúl y le dijo ve por Mefiboset y tráiganlo a mi presencia lo que David hizo fue restituir restituir la dignidad a este varón ordenó que todo lo que alguna vez había sido de Saúl le fuese restituido a su descendiente a su nieto le ordenó también al antiguo sirviente de Saúl que él y su casa es decir él y sus hijos volviesen a la servidumbre de la descendencia de Saúl que cultivaran los campos que ahora iban a ser de Mefiboset que recogieran su grano que cuidaran de sus rebaños pero hay una parte muy muy especial en todo esto y dice no temas le dice David a Mefiboset pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl y miren lo que está ahí en rojo y dice y de ahora en adelante ¿qué dice? tú te sentarás a mi mesa te sentarás a mi mesa dice el Señor amén cierto eso es lo que Dios ese fue el llamado que Dios nos hizo a cada uno de nosotros cuando nos dijo ven yo te voy a restaurar yo te voy a traer a mi mesa en mi mesa hay pan y pan de vida abundante para todos el que coma no tendrá hambre jamás el que coma no tendrá hambre jamás y sin embargo volvemos a lo anterior donde estamos reconociendo o acaso estamos dándole el valor a lo que Dios ha hecho por nosotros estamos nosotros dándole el valor o reconociendo esa invitación que Dios nos hace a su mesa ese banquete estamos aceptando o estamos dándole el reconocimiento que corresponde a la invitación que el rey nos está haciendo te ordeno que cultives para él la tierra y guardes la cosecha para el sustento de su casa que te ayuden tus quince hijos y tus veinte criados en cuanto al nieto de tu amo es decir a Mefiboset siempre comerá en mi mesa siempre comerá en mi mesa el pan nuestro de cada día danoslo hoy yo soy el pan de vida y el Señor dice en esta noche siempre comerás en mi mesa quisiera pedirle a los hermanos de la música que puedan subir por favor todo lo que está en la Biblia tiene un propósito Dios ha permitido que cada una de las palabras que estén aquí tengan un propósito especial para nosotros quizás alguien pueda pensar que tendrá de relación historias de reyes antiguos ya muchos sabemos o muchos tienen como conocimiento de que nuestro Señor Jesucristo es descendiente del linaje de David pero que más puede enseñarnos David cuál es el propósito que en la Biblia se hayan incluido todas estas historias Dios 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 ha permitido que cada una de estas letras que está acá cada una de estas palabras permanezca hasta nuestros tiempos para bendecirnos a través de todos a través de toda la historia Dios se ha estado revelando a su creación y a través de la vida de David y muchos otros varones reyes esclavos Dios se ha manifestado para enseñarnos algo yo no sé cuál es la lección que ustedes sacan de todo esto el Rey David representa en esta lectura un tipo de lo que Cristo hizo por nosotros Él nos ha restituido nos ha limpiado ha puesto anillo en nuestra mano y en este momento yo les vuelvo a preguntar en qué lugar de las prioridades de nuestras necesidades y de aquellas cosas que satisfacen esas necesidades en qué lugar está el pan de vida estamos aceptando y dándole el reconocimiento debido a la invitación que el Rey nos hace a sentarnos a su mesa estamos dándole el reconocimiento la importancia de aquello ¿cuál es el lugar que ocupa el pan de vida? en Mateo 13 y para terminar dice así el reino el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo cuando un hombre lo descubrió lo volvió a esconder y lleno de alegría lleno de alegría Él reconoció el valor que había en ese tesoro para Él no fue algo pasajero algo sin importancia Él reconoció el valor que había en ese tesoro y dice y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo porque Él anhelaba con todas sus fuerzas ese tesoro Él puso en primer lugar de su lista de prioridades aquel tesoro y yo anhelo el reino de los cielos me apasiona esto me apasiona la presencia del Espíritu Santo en mi vida y el Señor quiere que esto también lo anhele cada uno de los miembros de esta congregación que la presencia del Espíritu y el pan de vida esté de continuo en nuestra mesa esté de continuo en nuestro corazón porque lo que Dios quiere hacer con nosotros es algo maravilloso y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar bendito Dios te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros gracias Señor por restituirnos gracias Señor por traernos a tu mesa por limpiarnos por devolvernos a una condición de honra Señor y de dignidad que merecemos como hijos tuyos para ti no somos cualquier cosa ahora la pregunta es ¿es recíproco esto? ¿aquel tesoro que tú nos estás entregando para nosotros es cualquier cosa o es algo especial? nosotros como hijos tuyos Señor como iglesia no despreciamos el pan que nos das cada día para nosotros es un especial tesoro el habitar en el reino de Dios el habitar entre los santos habitar entre los hermanos en motivo de alegría el habitar en medio de tu presencia Espíritu Santo gracias 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 te damos Señor porque tú nos has restaurado y nos has traído a este lugar para bendecirnos gracias Padre por todo lo que harás nunca permitas Señor que tu presencia para nosotros sea algo despreciable sino todo lo contrario que tenga un lugar de preeminencia en nuestras vidas para que tu Espíritu Santo se mueva con libertad y obre en medio de tu iglesia con poder sobrenatural en estos tiempos tan convulsionados Señor porque no hay otra forma de impactar al mundo si no es con tu presencia en el nombre de Jesús Amén 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 Amén